Gracias, Gino Robles de Milenio Lo hablábamos a media semana Iban a ser 90 minutos Muy largos Lo dijiste muy claramente, tenemos que tener huevos Tenemos que tener los bien puestos O un equipo, así salió Y vaya premio que se yo ¿Tú crees que sea premio o trabajo? Trabajo, premio al trabajo Mira, ¿qué te puedo decir? Enfrente Primero que nada Tendrán un gran equipo Un equipo que hizo un torneo espectacular Sus números Sus esais, que lo dicen Aparte, un gran entrenador al que aprecio mucho Al que me respeto Le deseo lo mejor Hoy, lastimosamente, me tocó A mí pasar a la final Y cuando lo abracé Y cuando le comenté Ojalá que de aquí, de cualquiera que pase Podamos ser campeones Faltan todavía dos partidos Pero creo que Mostramos tamaños Mostramos serenidad En momentos complicados Logramos un gol Que también era importante Para medios Hacerlos dudar Pero creo que también Ellos rápido nos empatan Y bueno, después Es un partido De mucha disputa De mucha De mucho orden de nosotros De mucho De mucha intensidad Y nada más que felicitar A mis jugadores A nuestra afición A Don Valentín A todos los que trabajamos Para el Cluto Luca De que hemos dado un paso Para estar en la final Siguiente pregunta Saludos Nacho, aquí Perdón No te preocupes Que nos habían salgado De Azteca, de Puerto Carlos, buenas noches Antes de esta llave Mucha gente Nos presió Al Toluca Todos Como rival Todos Todos Al Toluca Y parecía O se decía Que en América Ya estaba en la final Hoy que ustedes Se lasifican de esa manera ¿Creen que también Es una manera De cerrar bocas Y dar Por si una Oferta de acuerdo No, pero yo creo Que no es de cerrar bocas Creo que al final Carlos me conoce Un equipo muy tranquilo Nunca hablo de más Y cuando hablo de más Digo lo que siempre siento Y lo digo Las verdades Como las siento Yo creo que no es De callar bocas Simplemente hemos hecho Un gran trabajo Si me retrocedo Casi ocho meses atrás Fimos un desastre ¿Te acuerdas Que aquí perdimos Nos fue muy mal El equipo no No caminaba Pagamos un La multa esta Que quedamos En los últimos lugares Hoy la vida cambia ¿No? Le agradezco a Dios Cada momento Que me hace vivir Dentro de lo que Me dedico A la profesión de fútbol A la que amo Respeto muchísimo Y hoy Hoy cambia Pero tampoco Es para Como tú me dices No callo bocas Simplemente es el trabajo De los jugadores El gran compromiso El gran esfuerzo Que ha hecho la directiva Para tener jugadores Para volvernos competitivos Otra vez De volver a tener a Toluca Luchando por títulos Faltan dos partidos Muy importantes Contra el rival Los dos que están Peleando mañana El pase a la final Son dos grandes equipos Pero creo que es Yo creo Te digo No No puedo hablar Más allá De lo que De lo que veo hoy Hemos hecho una gran familia Todos estamos muy unidos Hoy se tenía que poner El mono del Del trabajo Y el equipo Lo ha hecho bien Después Es cierto Que por ahí decían Que el gol El 2-1 Era poca ventaja Y yo creo Que lo supimos Lo supimos mantener Como también Lo supimos mantener Contra Santos Y creo que Es un buen merecimiento Al trabajo Que estamos imaginando Y siguiendo un poco En este tenor No callas bocas Pero sí sirvió Como una motivación De menosprecio Que se le dio A este equipo En esta eliminatoria ¿Por qué te lo pregunto? Porque platicando Con los colegas Los jugadores de Toluca Decían Ve a buscar al de la América No quiere ser el campeón No quiere haber dado un título Eso habla De que había cierto resentimiento Por todo lo que se habló También fue una motivación En algún momento Yo no me motivo A través de eso Yo me motivo A través del trabajo Que vengo haciendo No de ahorita Del torneo Siempre he creído Que cuando fracasas Es cuando más Te armas Cuando más te haces fuerte Creo que eso A todos los que nos quedamos Y a todos los que trajimos Fue lo que les dijimos Que habíamos hecho Un mal torneo Que a base De nuestro trabajo A base De respetar la profesión De respetar los colores Importantes Y el escudo Que para mí Son importantes Fuimos mejorando En muchos efectos Después por ahí Nos trabamos Siete partidos Donde no ganamos Sumamos pocos puntos Y después creo que De ahí hemos tenido Un repunte muy bueno El equipo creció Y creo que hay un par de aguas Para mí Cuando Empatamos en Mazatlán Que después vino El descanso Yo creo que si el partido En la liga Sigue Contra Querétaro Te lo puedo decir Que quedábamos fuera Porque no estábamos Estábamos muy tocados Y no ganábamos Sí sumamos Pero no No pasaba nada Con nosotros Y entonces Fue el trabajo Digo Eso de menos despreciado Yo nunca me he sentido así Al contrario Yo la verdad Que Con todo respeto A mí me resbalan Yo preparo al equipo Siempre para hacer Un gran partido Luchar para ganar Hoy no ganamos Pero creo que Le peleamos Por muchos momentos A América Tanto en casa Como acá Para poder estar En las finanzas ¿Cómo te deja Aquí lo personal Estar de nuevo En una final Después de la aventura A Europa Regresas No te fue bien Con este equipo Con Toluca Te sentaste Y te quedaba Una revancha Para ti Pero ¿Cómo te deja Nuevamente Demuestras lo que haces Como México De esta semana? ¿Cómo me deja Después de dos Pintes fracasos Hermano? Imagínate Pero bueno Siempre he creído Que el fútbol Da revanchas Te reitero Y siempre se me organizo A Dios La oportunidad Que me da La oportunidad Y la verdad Que Que lo comenté Si hubiera Si hubiera sido El fútbol normal O como se maneja El torneo pasado Yo estuviera fuera Del Toluca De verdad Que tuvieron Mucha Han tenido Mucha confianza En mí Han creído En el proyecto Que yo les he presentado Y hoy Tampoco es para Tiro cuetes para arriba Simplemente Es mi trabajo Es lo que sé hacer Si, si Requiere tiempo Me han dado El tiempo suficiente Hoy estamos En el camino Para poder Pelear un campeonato Pero creo que ha sido El respaldo De Don Valentín Del Consejo De Paco De Ciña Que está muy cerca De mí Y que ¿Qué más Puedo decir Simplemente Tener los pies Sobre la tierra Y esperar Que puedan Quedan dos partidos Muy fuertes ¿Qué más? ¿Qué más?